Y me ha inventado un nuevo español cubano, ah, no veo, y ella bebé, y le digo, oye, y bumbata, bumbata, no, que cayó a piñasa la mujer, ¿qué quiere decir esta coña? Joder, pero quien te va a entender, esto es son rápido, lo que me joda es que son rápido, mira esto, le vas a agitar una cerveza americana, no, 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 nada más que toman cerveza verde, y los cabrones, la génica y la presidente, no, cerveza balada para nadie, pero esto, estos niños de Che Guevara que han venido para acá, porque yo no pienso que ir con los cubanos, o yo estoy loco, ¿de dónde soy yo? Yo nacido, ya no, que esto es lo que pasa aquí, entonces son más rápidos que los hijos a nosotros, los hijos a nosotros, hay que reconocer, nosotros cubanos americanos, muy bien hechos, lo hacemos bonito y todo, nuestras hijas están muy bien hechas, pero son más lentos, la computadora, el bilingüismo lo hace un poco, aunque ellos llegan de Cuba y a mes y medio tienen licencia de conducción los cabrones, andan con un carro, se pela igual que el primo de acá, se le quitan los baches de la cara, se ponen muñeco con el hijo tuyo, y se aprenden 10 palabras en inglés, excuse me, what are you talking about? don't talk me in this way, y entonces tú ves, los padres policía, con un driver, le dicen, say, me, I'm up for Cuba, but I live very close to Marco Rubio, ¿qué coño tiene que ver eso? impresionante, entonces los cabrones que cojan un F-150, se los piden al primo, miren con la licencia esta, y se van pa' mango, como todos saben bailar, porque no comían, haciendo un carajo todo, entonces ahora, ellos le llevan la ventaja a uno, nuestros hijos son masculones, entonces se demora más, a llegar aquí, y ellos, bueno amiguita, y estos todos son flacos, todos son flacos, tú los tiras en el agua, y flotan los cabrones todos, y no se ahoga, y entonces, se visten como el hijo tuyo, el carajo, con las diez palabras que saben, acaban con el mundo entero, y está la comemierda de tu hija, que tú le hiciste, con un tremendo deseo, y fue por patriótico, con una valentía, esa niña que tú la quieres, para ir al doctor P, ¿te recuerda qué? porque cuáles tres a nueve, y tú deseando, esa niña, para este hijo de los perros, con los ojos azules, lindísimos, que ya tú sabes, la garantía de los nietos, que te van a salir con tremendos genes, y la familia, con el cañón, y calderones bonitos, estéticamente, y todo, y llega este cabrón, y tú viene esta, con una amiguita de ella, que se llama Jennifer, que vive en Iowa, tú y estudiando allá arriba, y ahí come mierda, y entonces se ve, a este tipo, como gira, este tipo, y tu hija lo mira, queda flechada, por este vecino, llegado del cubo, el hijo, el mecánico, mantillo, tantos hombres, que hay para escoger, en la vida, tu hija de comer mierda, se ve, y este cabrón, que tiene una intuición tremenda, debido a que ha tenido, que está sepajando, zapateando, para comerse, la mitad de una papa, robando su tunel, lo más grande que era, y yo, y yo, acabo contigo, y yo, 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 arrebatá como recién llegaba el miento el cheque caballero y mi juje puta y te le empata a ese novio de ese cabrón y llegaba y llega un día a tu hija a tu casa el papi que va a hablar contigo hambre te vas y fíjense como es la historia porque es una historia muy bonita pero cuando tu lo ves él está bien vestido y todo pero hay algo dentro de ti que te es una alarma cuando tu lo ves en la puerta y porque es por lo que sea que volaba suelo ahí está el comité de frente de la revolución ahí están todos los que han hecho este cabrón hay un millón metido en la familia y todo el mundo volándose de ti porque ya tu tienes que comprar todas las cosas de la boda y todo el mundo y la chiquita se trae otra batillita vestido blanco todo el mundo se riega de donde a peñar todos jacuzan a ti y luego te vas a tapar todo eso y después viene la segunda parte te nace un nieto y el niño y el niño está igualito al padre el niño bolsero con las paticas virales igual que él abuelo, abuelo, abuelo que coño no joda a ver tu abuelito allá abuelo, abuelo entonces después la familia en tu casa en la piscina formando un borgoyo y cuando tu llegues a ver esa chusmería oye, oye no, no, no me pongas bambán a mi no me pongas bambán que yo no cuento a bambán ah, sueldo ya no, mamá todo el mundo ñica la gambada, mamá le tengo que mandar a Luisa ya tengo que ir a yo que barato le tengo que mandar unos plumes ya casi plumes abuelo el narizón que es el padre falta los 10 salantes tú sabes si va a ir a la chusmería yo de la ura de América no lo sé si va a hacer fumando en camiseta en tu casa no hace camiseta en tu casa no, 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 a mi no me gusta esto mira que clase de gente yo vivía mejor en Cuba arranca por irle a coño para hacerle así para hacerle así a él a la vieja dijo y al nieto quiero hacerle así y que caigan en barradero que disfruten allá los cabrones de esto oye oye caballero no se orinen en la piscina oye tú lo haces también fuego sí pero yo lo hago adentro un elemento tremendo le llamas la atención con decencia a mi no me gusta este relajo a mi casa no me gusta este relajo mi casa aquí las cosas tienen que ser medidas y mire cabrón y te viste ah no jodate de la previa de nuevo que calma que hice yo en la otra vida le corté la cabeza a mi 16 que coño que he hecho yo para esto a pesar de los pesados yo quiera que esa gente que se ha creado diferente a mi y a ustedes que podamos tener un puente muy rápido una cuja libre para poder hacer lo que ni se lo venga en gana como dice la canción de Omar arrancar una chirimoya un pedazo de plátano comer a donde quiera en el país nuestro porque este país ha sido muy generoso con nosotros pero nunca uno deja de pensar en esto en Cuba en Cuba es la guía que más linda cojo un hermano de Cristo gracias 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 es un placer de presentar yo tengo una amiga fotógrafa